... Hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Tienen sueño? En verdad, hermanos, no sé si han notado que para cuando es... ...cuando son cosas de Dios como que se nos da pereza. ¿Sí o no? Les voy a contar un testimonio. Saben de que yo he sido un gran bailarín. Los bailes han sido mi debilidad. Más que donde yo vivía, así ven, frente hacían los bailes. Vivía en el centro del pueblo. Y resulta, hermanos, adicto a los bailes. Y saben, hermanos, de que... ...recién bautizado entraba a la iglesia. Yo bien me recuerdo que aún dormido soñaba que estaba bailando. No sé si ustedes entienden lo que quiero decir. Esa adicción y ese impulso que uno quiere ir allí. Cuando vienen los bailes en agosto, más que hoy que son las fiestas de agosto. Inconscientemente sentía que los pies me estaban bailando. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto, hermano? Fíjense, hermano. Oigan bien lo que les voy a decir. Cuando yo escuchaba que iba a haber un baile en X lugar. Yo hacía lo imposible para ir. Yo sé que el hermano Luis va a entender lo que quiero decir. Escuchen. Una vez. Eran como las nueve de la noche. Y nos dicen unos amigos. Va a haber un baile en la zorra. Y eran las nueve de la noche. Y saben qué es lo que dije yo con unos amigos. Y tuvimos que, imagínense, desde Tecoluca hasta la zorra. Caminar a pie solamente para ir a un baile. No le da calor a uno, no le da hambre, ni le dolen los pies. Para servirle al diablo va. Hace lo imposible uno. Y cuando venían las fiestas de agosto. Ni sabía de dónde sacaba yo dinero para ir al baile. Pero para comer, ni cinco en la bolsa. Estoy diciéndoles cómo opera el diablo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Mire cuando son las cosas de Dios. Cómo estamos cabeceando. Pero cuando es un baile, a las tres de la mañana salimos. Cuando es una película, lo desvelamos. Pero, ¿por qué cuando son las cosas de Dios, somos indiferentes? Nunca se han puesto a pensar ustedes eso. Por ejemplo, escuchamos un tema de 45 minutos y nos da sueño y nos aburrimos. Pero cuando estamos frente a una televisión, viendo una película. ¿Por qué no sentimos lo mismo? ¿Ya se han dado cuenta de eso? O las hermanas que les gustan las novelas. Se pueden ver hasta cinco novelas en el día y no se aburren. Pero, ¿por qué las cosas de Dios somos así, indiferentes? Yo les ponía el ejemplo del baile. No importa a dónde hacía el baile, hasta allá tenía que caminar a pie. Imagínense caminar desde las nueve de la noche. Caminar desde la zorra, desde Coluca hasta la zorra, hermano. ¿Cuántos kilómetros hay? A pie. A pie era. Buena. Buen trayecto. Sí, y a pie. Solamente por ir a un baile. Imagínense. No digamos hoy que estamos en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué no vamos a poner nuestro cuerpo al servicio de la justicia? ¿Por qué somos indiferentes? Y como les decía yo anoche, empieza a caer una lluvina. ¿Qué es lo que decimos? Ya no voy al culto, ya no voy a la iglesia. Pero mire, hermano, cuando venían las fiestas de agosto, ahí en Tecoluca, porque en agosto son las fiestas, ya están, ya están ahí las ruedas. Tronaba Orlampagueye, ahí andaba Rafael Díaz en la rueda. En los bailes. No importara que lloviera, ahí andaba. Y hoy, pues, que conocemos la verdad, que conocemos el verdadero Evangelio, ¿cuál es el problema entonces? Entonces, es bien importante que hagamos énfasis en eso, hermano. Para las cosas de Dios somos indiferentes. Pero para las cosas del mundo, ahí nos encanta. Hermanos, quiero que oremos, hermanos, antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar, viniendo de rodillas. Bendito, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Eterno, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta ocasión. Bendícelo, Señor, danos discernimiento de lo alto, sabiduría para que podamos entender tu palabra y podamos asimilarla en nuestro corazón. Bendito, Señor, a tu pueblo que está aquí en esta hora, que podamos entender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una noticia candente y caliente en las redes sociales y en todos los medios de comunicación se ha hecho viral. Hace unos días, hermanos, tres oficiales de la inteligencia de los Estados Unidos, dice la noticia exoficial, o sea que ya no están en la inteligencia, revelaron, oigan bien, revelaron que Estados Unidos y la NASA tienen ocultados secretos de descubrimiento de extraterrestres y de OVNIs en el planeta Tierra. Que la NASA oculta eso, de que sí existen extraterrestres y OVNIs y que muy a menudo han visitado la Tierra y que la NASA tiene ocultado eso, tiene artefactos de OVNIs, objetos voladores no identificados, lo que le conocemos nosotros como extraterrestres. Esa noticia se ha hecho viral en Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, CNN. Tiene palabras de primera mano de un exoficial llamado, creo que se llama David Bruch, donde explica a él en su entrevista, yo creo que fue en el Pentágono, o no sé, fue en una entrevista que se le hizo, donde él está sosteniendo que la NASA de Estados Unidos oculta eso, de que sí hay evidencia de que existen extraterrestres y que muy a menudo han descubierto platillos voladores en la Tierra. Ahora, yo quiero que hablemos de eso, hermanos, quiero que hablemos de eso, porque nosotros como adventistas debemos estar alerta a cualquier cosa que esté pasando y esto nos conviene a nosotros conocer este tema. Hermanos, ¿saben de qué es, hermanos? Es obra demoníaca. Gente de que ha jurado que ha visto platillos voladores y que se han aparecido en diferentes partes de la Tierra y los pintan, ¿saben cómo los pintan? Con grandes ojos y con grandes tentáculos. Vida extraterrestre y gente que ha jurado que ha visto estos seres de otro mundo. Y hoy con este escándalo de estos tres oficiales que se han aportado a nivel mundial de que Estados Unidos oculta eso. Hay un estudio sobre eso y Estados Unidos lo oculta, la NASA. Y quiero decirles, hermanos, que es posible que eso sea verdad. Porque la Biblia lo dice. Existen extraterrestres y ovnis, pero no son así como los pinta la ciencia. Saben de que son demonios que se personifican y se hacen aparecer de esa manera para engañar al mundo. Son demonios. Y la gente cree que son ovnis, los extraterrestres. Hay centenares de películas de Hollywood donde habla de extraterrestres. La ciencia ha demostrado que hay vida en otros mundos. Y quiero decirles, hermanos, que eso que la ciencia llama ovnis, nosotros y la Biblia le llama demonio. Mientras que los adventistas y la Biblia lo corrobora de que sí existe vida en otros mundos, pero no es así como los pinta la ciencia. ¿Saben de que la Biblia enseña de que hay vida en otros mundos? Elena de Guay dice que hay mundos innumerables, pero no son de esa manera que la ciencia los pinta, porque eso es un demonio. De los seres que habla la Biblia que Dios creó en otros mundos son seres hermosos como fueron creados Adán y Eva antes del pecado. La Biblia enseña en el libro de Job habla de vida de otros mundos. El Espíritu Procesivo lo corrobora que hay innumerables mundos y en ese contexto Jesús contó la parábola de la oveja perdida. La 99 es un símbolo de los otros mundos que quedaron fieles. La oveja perdida representa este mundo caído dice el Espíritu Procesivo en palabras de vida del Gran Maestro porque hay mundos innumerables. Pero esto que la ciencia ha desatado y que esta noticia está candente en estos últimos días es una especie de espiritismo. Son demonios personificados. Escuchen hermano. son demonios. Esto que la gente le llama ovnis y platillos voladores son demonios y es otra especie de espiritismo. Y quiero que usemos algún texto bíblico para demostrar hermano que el espiritismo será la obra maestra de Satanás para unificar a los poderes políticos y religiosos y ser engañados. El espiritismo no lo podemos descartar de esta coalición impía de poderes políticos y religiosos para establecer la marca y la bestia. El espiritismo es el ingrediente principal de la globalización. Apocalipsis 16 versículo 13 al 14 dice así Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Cuántos integrantes van a jugar un papel en la globalización mundial? Tres El dragón ¿qué simboliza? A Satanás pero ¿sabe qué otra cosa? Simboliza a los poderes políticos son el dragón Los príncipes gobernantes y presidentes son representados por el dragón dice el testimonio para los ministros página 39 La bestia ¿quién es? Es el papado en su fase perseguidora El falso profeta es el nombre del protestantismo apóstata pero en su fase perseguidora tres integrantes de la coalición impía para perseguir al tercer elías del tiempo del fin que es quién el remanente pero noten pero noten que estos tres integrantes de esta trinidad satánica ¿quién los va a gobernar? y dice y vi salir y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera errana pues son espíritus de demonio que son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel grandilla del Dios Todopoderoso o sea que el espiritismo va a ser el ingrediente para unificar a los poderes políticos y religiosos falsos milagros y falsas señales hermanos Helena de Guay en una visión escuchen lo que voy a decir hermano Dios a Helena de Guay le presentó una visión y era la visión de un tren el tren del espiritismo ¿cuántos han leído esa visión? esa está en primeros escritos página 263 y en esta visión ella observó como el mundo entero iba en este tren iban a la perdición el tren del espiritismo ¿por qué? porque el espiritismo está ganando más auge y más poder hoy más que nunca en todo el mundo noten como dice esta cita primeros escritos página 263 párrafo 1 dice vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad de un rayo el ángel me mandó a que observara cuidadosamente fijé la vista en el tren parecía que iba parecía que iba el mundo entero no tengan mano el mundo entero después el ángel me mostró el jefe del tren un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban o sea el que iba manejando era que un imponente personaje quien creen ustedes de que iba manejando ese tren satanás y dice ella quedé perpleja y le pregunté a mi ángel la acompañante quien era el jefe el me respondió es satanás disfrazado de ángel de luz ha cautivado al mundo este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condenen su agente el que le sigue en categoría es el maquinista y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos ella está hablando de los demonios que le ayudan a Lucifer ahora hermanos el espiritismo la base del espiritismo hermanos cual es la inmortalidad del alma eso es lo que le dijo satanás a Eva no moriréis aunque la base del espiritismo es la inmortalidad del alma pero el espiritismo tiene varias formas yo le llamo el espiritismo moderno alguna forma de espiritismo hermanos que existen en el mundo moderno la música se puede transmitir espiritismo a través de la música hermanos si toda esa música que ha salido hoy rock reggaetón merengue perreo bachata cristiana rancheras cristianas es música espiritista y saben hermanos que aquí en Estiles de Maranata ya he escuchado que pone música espiritista aquí en la pantalla música diabólica estoy hablando de música espiritista hoy el servicio de canto que tuvieron solamente fue música espiritista y diabólica pero mi pueblo se perdió por falta de que de conocimiento hay una gran ignorancia en la palabra no saben discernir lo bueno y lo malo música espiritista y que dijéramos de las películas de Hollywood cuantos hermanos ven películas todavía películas de Hollywood donde la gente la matan de tres balazos y se revive espiritismo películas de terror cuantos hermanos todavía ven películas de terror terrible películas de Disney saturadas de espiritismo que es lo que le compran los padres a los niños para entretenerlo películas de Disney saturadas de espiritismo terrible hermano apariciones marianas como se están apareciendo apariciones de la Virgen supuesta Virgen de Guadalupe y de otra Virgen pero son demonios hermanos las apariciones de la Virgen de Fátima son demonios personificados la Virgen no sale María donde está en la tumba esperando que todas esas Virgen que se aparecen la Virgen de Fátima la Virgen de Guadalupe son demonios personificados y lo siento mucho si quizás la palabra es muy tajante pero hay que decir la verdad a la gente son demonios personificados y que dijéramos hermanos de los fantasmas gente que ha jurado que ha visto fantasmas gente que ha jurado que ha visto su papá que se murió gente que ha jurado que su papá lo llegó a visitar en la noche y le menió la maca y la cama y le tocó los pies helados ¿qué son hermanos? demonios antes había una forma de espiritismo porque la gente era más ignorante la gente decía salió el cipitillo salió la ciguanaba salió el cadejo salió la llorona el jinete sin cabeza la carreta bruja y había gente y había gente que juraba que lo había visto eso y era verdad la gente veía eso pero eran demonios personificados la ciguanaba inclusive había un dicho que decía la gente el cadejo blanco es el bueno decían el cadejo negro es el malo el cadejo blanco es el que cuida a las mujeres decían y el cadejo negro es el que y un montón de locuras pero eran demonios personificados son demonios pero la gente creía de que eran las cosas reales los fantasmas como la gente ve fantasmas la ciencia ficción como las películas están saturadas de eso y lo que estamos estudiando los ovnis hermanos según la biblia hermanos creen ustedes de que el diablo puede aparecerse como un extraterrestre como un ovni creen ustedes de que el diablo tiene esa facultad de de personificar a un ovni y que se aparezca así para que la ciencia diga esto es cierto existe en los extraterrestres el diablo tiene esa potestad de personificar a un extraterrestre como lo demostramos saben de que que en la biblia hay una historia donde el diablo personificó a un muerto cual es esa historia la historia de samuel saúl fue donde hubo una pitoniza para que la pitoniza le hiciera traer a samuel que ya había muerto y dice el espíritu proecía de que el diablo dice que imitó hasta el tono de voz perfectamente de samuel y saúl se quedó espantado y saúl empieza a establecer comunicación con el supuesto samuel pero era un demonio saben de que algunas iglesias protestantes creen de que sin verdad era samuel porque el texto dice samuel entonces algunas iglesias protestantes dicen de que en verdad era samuel pero al leer todo el contexto bíblico no era samuel era un demonio era satanás que personificó al profeta samuel como lo sabemos primer punto dios condena que nos comuniquemos con los muertos y condena también que vayamos a los encantadores y los adivinos eso está condenable en la biblia yo les pregunto aquí a los hermanos cuantos de ustedes creen en otra forma de espiritismo que se llama ojo cuantos hermanos hay aquí que son brujos hay hermanos que creen todavía en eso el espiritismo el ojo que es lo que hace la gente cuando se enferma un niño tiene que dice ojo y a donde lo llevan donde el curandero terrible hermano espiritismo el mal de ojo hermanos no podemos nosotros estar consultando eso hermano para dios es abominación eso así como lo oye quien le ha dicho a usted y saben que si usted le cree a dios por la fe dios vida con fe dice santiago así también si usted cree en el diablo también el diablo le va a contestar hay gente que dice pero se me curó pero se me curó el niño si pero no fue dios no fue el diablo porque lo hizo con fe también quien le ha dicho a usted hermano de que por llenar con saliva y con baba a un niño eso va a ahuyentar los demonios si el único que puede discutir con el diablo es cristo como es posible que eso saben como curan a los niños hermano machacan aquí ajo y un montón de plantas y le echan la baba a los niños y se curó el niño puro espiritismo son formas de espiritismo la biblia condena que nosotros usemos esa clase de medios para curarlo Dios le había dicho a Saúl que exterminar a todos los brujos encantadores y adivinos y ahora Saúl que es lo que está haciendo yendo a consultar a una pitoniza como es posible que Dios iba a estar de parte de él pregunto hermanos cuáles son las formas que Dios tiene para comunicarse con su pueblo la oración y la palabra esos son los medios que Dios tiene en el antiguo tratamento cuáles eran los medios el urín y el tumín y el profeta saben que era el urín y el tumín alguien sabe que es el urín y el tumín el urín y el tumín eran dos piedras grandes que sobresalían en el pectoral en el sacerdote cuando Dios aprobaba algo la piedra de izquierdo brillaba cuando Dios no aprobaba algo la otra piedra se ponía opaca ojo se llamaba urín y el tumín yo se comunicaba con el pueblo de Israel a través del urín y el tumín cuando ustedes se encuentran en la Biblia la palabra urín y el tumín es eso dos piedras que sobresalían en el pectoral y ahí dice la Biblia que Dios a Saúl no le contestó ni por profeta ni por urín ni por tumín entonces es evidente que quien se le apareció a Saúl no era el profeta Samuel sino que era un demonio y el espíritu pero ella dice que el diablo personificó cada detalle cada gesto aún hasta el tono de voz así que hermanos si usted tiene un familiar que ya hace mucho tiempo falleció y se le aparece en la noche y conversa con usted no crea que es su familiar muerto sino que es un demonio escucharon hermanos es un demonio no vaya a pensar que es su familiar es un demonio noten como dice la sierra del señor en el libro patriarcas y profetas página 666 párrafo 2 dice no fue el santo profeta de Dios el que vino no fue dice evocado por los encantamientos de la pitoniza Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto ¿saben qué es lo que dice Hollywood? la última la película que sacó Mel Gickson de la pasión de Cristo de parte que Mel Gickson gran católico devoto de la virgen de Fátima ¿saben de que en la película de la pasión de Cristo de Mel Gickson que es lo que sale en la película y la mayoría de películas de la pasión de Cristo que es lo que sale que cuando Cristo fue tratado en el desierto apareció que una serpiente pero no es una serpiente que se apareció a Cristo ¿sabe qué es lo que dice el espíritu por el día? que se le apareció un joven apuesto parecido a un monarca no fue una serpiente ¿de dónde deduce la Hollywood que fue una serpiente? de Génesis pero fue un ángel de luz parecido a un monarca a un joven apuesto y hermoso el demonio noten cómo dice esta otra cita la verdad sobre los ángeles Paine a 128 párrafo 3 dice Satanás no le fue permitido perturbar el descanso de Samuel en la tumba para traerlo a la realidad y a la vida pregunto ¿el diablo puede dar vida? ¿puede el diablo resucitar? entonces ¿quién se apareció? a Saúl fue un demonio hermanos dice Dios no le ha dado a Satanás el poder de resucitar a los muertos pero los ángeles satánicos asumen la forma de amigos muertos hablan y actúan como ellos o sea que hasta el tono de voz con el fin de cumplir mejor sus propósitos engañosos Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo representarlo ante la pitoniza de Endor entonces hermano esos platillos voladores que están apareciendo en Estados Unidos que de repente salen del aire o salen del agua y la gente le toma capturas con sus celulares o satélites que han tomado capturas de platillos voladores no son extraterrestres sino que son demonios personificados y se van a ir haciendo más frecuentes estas apariciones hermanos porque Satanás lo que busca que es unificar al mundo a través de que del espiritismo la Biblia enseña claramente que el diablo puede personificar cualquier cosa inclusive se puede aparecer como un ángel de luz según de Corintios capítulo 11 versículo 14 según de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice noten como dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y también sus ministros hermanos así que hermanos nosotros ya estamos advertidos no creamos de que existen extraterrestres sino que son demonios personificados y esto solamente es otro engaño satánico que hay que denunciarlos antes de que sea demasiado tarde hay que desemacrar estos engaños porque no son esas cosas que la ciencia dice que son sino que son demonios Dios les bendiga hermanos espero que esta información les haya servido para que cada día podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios Dios nos bendiga Amén